todas estas rugías, cuero, baturro, que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía, paran por ese toto de ustedes que con quien está mejor, que con quien, ustedes me pagan mierda a mi para mi caso ustedes pusieron, pusieron algo, ustedes no pusieron nada balsa de ancha todita balsa de rugía, que se tuvieron, yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos barriotera tanto que hablan mierda, vengan a buscala lo que están opinando es que están mejor con fulano, dile al pai que venga a buscala que acá está lo que se puede poner a llorar sin saber quién es darse basura, hijo de perra la hija está mejor que tú el mundo y el otro dándole a ir de ahí Emma ni sabe cuánto calza a su hija para estar diciendo que está mejor con él que ven y la busque entonces porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto yo no vi a nadie, ni él mismo apareció yo puedo ser loqui de todo, pero no ando mendigándole a nadie ni por un pamper de leche para mi hija lo que están opinando es que están mejor con fulano dile al pai que venga a buscala que acá está lo que se puede poner a llorar sin saber quién es